A partir de hoy y hasta el sábado, vamos a exponer en esta carpa que ustedes ven acá todos los productos que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Rehabilitación con mano de obra de personas privadas de libertad. Y lo que se venda, el producto que se recaude por la venta de estos insumos, lo vamos a donar todo a la organización que nuclea a las familias víctimas de la delincuencia. Entonces tenemos desde bloques, sercha, parrillero, carpintería de aluminio, carpintería de madera, en fin, todo lo que ustedes pueden ver acá, que viene básicamente de tres unidades al día de hoy, que es donde está presente el polo industrial del INR. Bueno, es lo que estamos presentando de acá hasta el sábado. ¿Cómo viene evolucionando el trabajo de los reclusos? Y bueno, nosotros estamos muy contentos, lo que se ha hecho en esta gestión ha sido un salto cualitativo enorme. Todavía tenemos muchos desafíos para resolver, pero tenemos casi la mitad de las personas privadas de libertad que están teniendo alguna actividad de carácter laboral y también casi la mitad que está haciendo actividades de capacitación de estudio o capacitación en las más diversas modalidades. Teniendo en cuenta el punto de partida con que nosotros asumimos, el avance ha sido histórico y nos ha situado claramente en otra condición. Esto no significa que no haya todavía muchos desafíos que tenemos que ir resolviendo día a día en un terreno que es, digamos, difícil. ¿Me podrías detallar la fecha y los horarios en los cuales se puede visitar la fría? Sí, a partir de mañana y hasta el viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Y el sábado de 10 a 14 que haríamos la actividad de cierre. Vamos a vender todo lo que podamos vender y todo lo que se recaude se lo vamos a donar a Favide para que a Favide pueda seguir en su vida.